Es el Valladolid por dos el Levante, apertura para Coque, el centro de Coque buscando a Borja Mayoral, rechazó Salisu, vamos a ver. Los equipos hubieran estado en ese partido en el que uno entra o se salva del descenso, la conversación no hubiera sido igual. Bueno pues Aitor Fernández bajo palos, estos son los tiros de Nesunal, los cuatro últimos penaltis, dos por el centro y dos por la izquierda, pero los cuatro los ha metido. El turco preparado para ejecutar desde los once metros, cero a cero, pierna derecha de Nesunal, ha parado, ha parado Aitor Fernández, ha parado Aitor Fernández, lo que podía haber sido el uno a cero del Valladolid. Segunda parada de mérito en ese partido, saca el córner el Valladolid, el remate que se va arriba. Y esto se va a acabar porque estamos ya en los siete y medio, no hay tiempo para más, se acaba el partido.